Bienvenidos a esta hora a temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Vamos a revisar titulares para encontrar otra realidad, la financiera. Adiós a la jubilación de las amas de casa en Argentina. OPEP anunció más demanda por su crudo en el año 2019, mientras sigue reduciendo producción. Hoy en nuestro expediente económico, Pakistán. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la recta final de su mandato presidencial, intenta complacer al Fondo Monetario Internacional, suspendiendo la ley de jubilaciones para amas de casa. Le contamos más. La medida del gobierno de Cambiemos tiene como meta llevar a cero el déficit exigido por el Fondo Monetario Internacional. Tras el préstamo, están Baides 57 mil millones de dólares. A partir del próximo 23 de julio, culmina el plazo de tres años para entrar a la moratoria para quienes no cuentan con 30 años de aportes, como había sido incorporado en la denominada Ley de la Reparación Histórica de 2016. La moratoria es conocida como Ley de Jubilaciones de Amas de Casa, que era válida para ambos sexos. Pero el género femenino era el más favorecido. La mal llamada Ley de Reparación Histórica eliminó las moratorias previsionales para quienes no reunían años de aporte para jubilarse y la sustituyó por una pensión universal para el adulto mayor, rebajando los ingresos un 20% respecto a la jubilación mínima. Asimismo, el instrumento generó un impacto negativo adicional para la mujer, al elevar la edad en el otorgamiento de la pensión de 60 a 65 años. Al suspender las moratorias, el gobierno vulnera los derechos de jubilaciones de las mujeres, con el fin de generar supuestos ahorros al Estado y a los empresarios. Éramos, así en pasado, éramos el país con el mejor salario mínimo de la región. Lo está diciendo Aguado de Pedro, que es un parlamentario en Argentina. Y recuerdo también palabras de Cristina Fernández en el 2015. No venían por ella, venían por el salario de los argentinos. En este caso confirma el presidente Macri que iba por el salario también de todas aquellas personas que luego de trabajar toda una vida en la casa, finalmente estaban cobrando un ingreso jubilatorio. Hoy todo eso va hacia atrás. Hacia adelante va Odebrecht con las investigaciones, porque suma a otra persona a su lista por casos de corrupción. La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en este caso, está imputada por el Poder Judicial, que le dictó 18 meses de prisión preventiva por supuestos sobornos recibidos en el ámbito de esta operación de investigación de corrupción, Odebrecht, conocida en todo el mundo. Un arresto que se produjo horas después que la exalcaldesa asegurara que no estaba arrepentida de haber recibido dinero de Odebrecht para financiar su campaña electoral, aunque negó que fueran sobornos. Hay que acotar que en Perú los sospechosos de delitos pueden ser recluidos en la llamada prisión preventiva hasta tres años antes del juicio. El juez, encargado de la causa, consideró que Villarán, de 69 años, mostró renuencia con la investigación al no acudir a citaciones para ser interrogada y consideró que hay un potencial riesgo de que obstruya el proceso indagatorio. Hasta el momento ha sido el último caso de un político peruano detenido en esta masiva investigación, caso Odebrecht. Yo resuelvo lo siguiente. Declaro fundado el requerimiento del Ministerio Público. En consecuencia, se varía la medida restrictiva de derecho a libertad personal de comparecencia con restricciones y se impone la prisión preventiva a Susana Villarán del Carmen de la Puente por los delitos de asociacionalista para el inquirco, hecho pasivo y lavado de activos en agravio del Estado por un plazo de 18 meses, comunicando en este acto a la policía judicial para que ejecute la medida. El Gobierno de México está preparando una lista de aranceles contra Estados Unidos en represión por los impuestos que le impone a su acero y a su aluminio. Graciela Márquez, Secretaría General de Economía, se reunió con el Canciller de Canadá, Cristia Frilliam, para implementar una lista de aranceles que se está llevando a cabo dentro de dos o tres semanas. Un trámite muy rápido. Anunciaron también que están en un proceso de preparación de un nuevo arancel en represalia, tomando en cuenta que aún no se pueden revelar cuáles serían los componentes, pero sí que habrá consideraciones económicas y políticas. El motivo de estas medidas es que en junio del año pasado, el Gobierno de Estados Unidos le impuso aranceles del 25% al acero mexicano y del 10% al aluminio, al igual que para productos canadienses, pese a que estaban sentados renegociando un nuevo acuerdo comercial. La funcionaria agregó que hasta ahora se han negociado en términos bilaterales, pero si hay propuestas similares se podría hacer incluso trilateral. Ha dicho también que el Gobierno de Estados Unidos estableció un arancel de 17,5% a las importaciones de tomate mexicano en mayo, que estaban exentas de impuestos desde el año 2013. Allí tienen además un tema que no hay que dejar pasar. América Latina y el Caribe sufre los impactos del régimen de arbitraje internacional, dice este usuario en Twitter, 267 demandas de inversores contra países en los últimos años, según justamente investigaciones especiales. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que hay 267 demandas contra países situados en América Latina y el Caribe, que 28% de estos casos son conocidos a nivel mundial. Y ese de ese número se está hablando justamente de este tipo de inversiones. Minería, gas y petróleo es el sector más afectado. 24% del total de demanda se da en ese entorno. 70% de los casos ganó el inversor. Mucho cuidado con esto. O sea que las transnacionales que reclaman a los estados finalmente son las que reciben el ok o reciben una sentencia positiva a su favor. Costos de las demandas, mírenlo abajo, pie de la imagen gráfica que mostramos ahora. 21.807 millones de dólares. Ese monto equivale al total de inversión extranjera directa que recibieron en 2015 Argentina, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Mientras nosotros, con lo chiquito de los presupuestos, vamos día a día viendo cómo se desmantelan cuando llegan gobiernos neoliberales, en lo externo está pasando esto, transnacionales, que cuando van a reclamar obtienen un 70% de esas sentencias con respuestas jurídicas a su favor y con ese costo. No dejemos de lado esto que es sumamente importante para ver cómo se están moviendo las economías en nuestros países y tener claro quién va poniendo el ojo buitre sobre ellas. Guerra Comercial, China-Estados Unidos, a la vuelta de nuestra pausa. Ya les cuento más. Vemos de esta guerra comercial desatada por Donald Trump el año pasado, agudizada la semana pasada, y que genera tanta preocupación en el mundo, especialmente en el propio suelo de Estados Unidos. Los principales medios de comunicación del país alertan que serán los propios ciudadanos estadounidenses quienes terminen pagando el precio de la política de aranceles que aplica el actual presidente. Fíjense esto, Eugen Robinson, ganador del premio Pulitzer año 2009, presidente de la Junta del premio Pulitzer de 2017 a 2018, escribía en su columna del lunes en The Washington Post que Trump no tiene idea de lo que está haciendo. Robinson dijo que el viejo truco de Trump de cambiar de opinión en el último minuto con la esperanza de abusar de su camino hacia un mejor trato, no funciona en absoluto con China. El sitio web PolitiFact revelaba el secreto que esconde la política de aranceles de Trump a través del siguiente artículo. ¿Quién paga los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos? Usted lo hace, le dicen al consumidor. El The New York Times fue más sencillo todavía, afirmó. Los aranceles de Trump para China son un nuevo impuesto para los estadounidenses. En la historia se lee, es un hecho simple y sigue siendo cierto. No importa cuántas veces el señor Trump insista en que el dinero provendrá de China. Pese a las críticas, Donald Trump sigue con su tesitura, planea extender aún más los aranceles a productos chinos para llevarlos a un monto total de 300 mil millones de dólares. Una decisión que dio a conocer luego que China decidiera elevar aranceles a productos estadounidenses como respuesta justamente a la decisión de Trump de aplicarlos a partir del 10 de mayo. Más aranceles contra productos chinos, 200 mil millones de dólares era la suma. Tras la respuesta de China, las autoridades ahora publican una nueva lista ante productos importados de China a los cuales planean subir aranceles. Ese es el objetivo, 300 mil millones de dólares. Esto está como repetido, no salimos de los 200 para los 300. También está repetida la acción de uno y otro lado. Se menciona en el documento, donde se publica esta información, que artículos como laptops agrava, por ejemplo, una guerra comercial que hace temblar mercados, que aviva temores acerca de la ralentización económica en el mundo. Aquí hay algo que puede ser inminente. Líderes empresariales de Estados Unidos aseguran que sus negocios podrían absorber la tarifa anterior del 10%, pero si ahora le van a imponer una del 25%, lo más probable es que el costo lo paguen los propios clientes. Tal cual leímos en el elemento anterior, donde a manera sintetizada le mostramos qué dicen los medios de comunicación de Estados Unidos sobre el punto. Expertos insisten, la política comercial de hoy de Estados Unidos es un error. Las medidas unilaterales tomadas por Donald Trump son imprudentes. Esta vez es un economista, también estadounidense, también de renombre mundial, quien da esta declaración. Me refiero a Jeffrey Sachs. Creo que la política comercial de Estados Unidos es un error. No va a conducir a una mejor economía mundial, o al tipo de éxito en las negociaciones que el gobierno de Estados Unidos quiere. Está utilizando prácticas que son incorrectas. En mi opinión, es una violación de las normas internacionales al imponer aranceles unilaterales por razones que no son muy convincentes. En este momento, la administración Trump es la más unilateralista que hemos tenido desde la Segunda Guerra Mundial. Y creo que es muy imprudente su lema, América primero. Pero este es un pensamiento bastante infeliz, de que un país esté enfrente de todo lo demás. Lo que necesitamos es un sistema en el que todos sean tratados con respeto y todos respeten la Carta de la ONU y las normas internacionales. Ningún país es primero. Y esta es una idea terrible, terrible equivocada. Una idea muy ingenua, de un sentido de poder de Estados Unidos, que es muy exagerado. Y fíjense, esa declaración lo daba a un medio público de China. CGTN levantaba justamente esa entrevista, que Reuters luego la distribuyó por el mundo. Allí tenían parte de sus declaraciones. Hay estudios que también demuestran lo perjudicial de esta política de aranceles de Trump. El Instituto de Investigación Fiscal y varias asociaciones industriales en Estados Unidos advirtieron sobre los impactos negativos que el aumento de aranceles lleva a la economía doméstica y a la vida diaria de las personas en Estados Unidos. El estudio lo hizo a Tax Foundation, una importante organización sin fines de lucro. Tax, en verdad, quiere decir impuesto en inglés. Esta organización revela que las tarifas planeadas e impuestas por Trump hasta ahora reducirían el PIB a largo plazo en un 0,21%. Es decir, 52 mil millones de dólares. Y eliminarían más de 160 mil empleos de tiempo completo. La situación se pondría peor si se consideran las contramedidas que van aplicando otros países. Porque no solamente China lo hace, también lo hace México, Canadá, India, Turquía, la Unión Europea. La Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos emitió un comunicado diciendo la escalada de tarifas es una apuesta demasiado grande para la economía de Estados Unidos que pondría en peligro más de 2 millones de empleos, o sea que tiene un número mucho peor y que costaría a las familias estadounidenses 2.300 dólares cada año. 2.300 dólares que hoy por hoy cuesta horrores ganarlos en Estados Unidos. El dragón rojo, mientras tanto, se planta firme en Beijing. La economía china, si bien ha sido continuamente víctima de ataques propinados, desde Washington sigue y seguirá siendo fuerte. ¿Quién lo dice? Vea. Los comentarios de Estados Unidos son infundados. No son las autoridades económicas chinas, pero siempre dicen cosas sobre la situación económica de China, totalmente infundadas. De hecho, la economía china ha mantenido un crecimiento constante como un impulso positivo. Las políticas proteccionistas y las medidas de acoso del gobierno de Estados Unidos tendrán algunos impactos en la economía china, pero podemos superarlos por completo. Tenemos confianza y somos capaces de resistir cualquier riesgo externo y crisis. China, de hecho, introdujo, implementó una serie de medidas que promueven el empleo, en lo que asegura mantendrá una tasa general de ese país con cifras. Esto es un fuerte indicador de desarrollo económico. ¿Y cómo quiere llegar a esas cifras China? Bueno, lo más incólume posible ante esta batalla de sanciones y restricciones que le aplica a Estados Unidos. China garantiza empleos a sus ciudadanos y asegura con esto estabilidad social. Los trabajadores, por ejemplo, de esta compañía de productos agrícolas, ubicada en Shahi, afirman que pueden ganar 3.000 yuanes al mes. Las compañías pagan además seguros, que incluyen donaciones y un plan médico. Y esto garantiza justamente que los trabajadores, cuando sean adultos mayores, también puedan despreocuparse. ¿Por qué? Porque van a tener protección social. Primer trimestre de este año se crearon 3,24 millones de empleos nuevos en zonas urbanas, básicamente sin cambios de año con año. Estos resultados positivos de crecimiento económico se deben a un factor fundamental, que es la innovación. Esto indica que una economía innovadora generará más empleos de alta calidad. Y a eso, justamente por estos días, se aplica China. A resultados incluyendo métodos nuevos, innovación, para generar mejores resultados. A la vuelta de la pausa nos vamos al segmento de análisis. Vamos a conocer un país en cifras, en modelos, poco abordado. Aquí lo espero. Fíjense, Pakistán, firmó un país en cifras. Un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este tiene un número, 6 mil millones de dólares, meses de negociaciones minuciosos entre ambas partes, cada uno con sus desconfianzas. Este sería el rescate número 22 que hace el organismo a Pakistán, que hoy nuevamente está pasando por una escasez de efectivo. Empecemos revisando Pakistán y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para luego avanzar en el análisis. Actualmente, Pakistán lucha por evitar una crisis en su balanza de pagos, con una economía sumergida en una creciente deuda e inflación. En medio de un decrecimiento económico, el gobierno de ese país acudió al Fondo Monetario Internacional y, pese a haber solicitado 8 mil millones de dólares en préstamos, solo ha conseguido un acuerdo preliminar por 6 mil millones de dólares. A través de un comunicado, Ernesto Ramírez Rigo, jefe de la delegación del Fondo Monetario Internacional, dijo que el programa apunta a apoyar la estrategia de las autoridades para un crecimiento más fuerte y más equilibrado, al reducir los desequilibrios internos y externos, mejorar el entorno empresarial, fortalecer las instituciones, aumentar la transparencia y proteger el gasto social. Según el asesor financiero de Pakistán, Abdul Hafez Sheikh, el país recibirá 6 mil millones de dólares del FMI, además de 2 a 3 mil millones de dólares del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo en los próximos tres años. Sheikh señaló que el país tiene una brecha de 12 mil millones de dólares en pagos anuales y no tienen la capacidad para pagarlos. Pese a que los Emiratos Árabes Unidos es el mayor socio comercial de Pakistán en Oriente Medio y una importante fuente de inversión recientemente ofreció 3 mil millones de dólares para apoyar a la economía golpeada. Y muy a pesar también de que Islamabad obtuvo 6 mil millones de dólares en fondos de Arabia Saudita y llegó a un acuerdo de 12 meses por una línea de vida en efectivo en octubre pasado. Analistas señalan que el pacto contraído entre el gobierno de Pakistán y el FMI trae consigo innumerables restricciones que podrían obstaculizar las grandes promesas del primer ministro Irán Khan de construir un estado de bienestar islámico. El acuerdo se da en un momento donde el descontento en la sociedad está creciendo respecto a las medidas tomadas por el gobierno de Khan en su cruzada por defenderse de la crisis donde la rupia se ha devaluado hasta un 30% desde enero de 2018 y la inflación ha alcanzado los máximos en cinco años. A esto se suman los pronósticos poco alentadores que ha dado a conocer el gobierno. Se prevé que la tasa de crecimiento de Pakistán alcance un mínimo de ocho años con la probabilidad de que la tasa del Producto Interno Bruto del país caiga a 3,3% contra un objetivo proyectado de 6,2%. Y ahí no finaliza todo. Actualmente, Pakistán enfrenta posibles sanciones por parte de la Fuerza de Tareas de Acción Financiera. Un monitor contra el lavado de dinero con sede en París por no frenar la financiación del terrorismo. La organización pronto decidirá si agregará a Pakistán a una lista negra que provocaría sanciones automáticas, lo que debilitaría aún más la economía pakistaní. Tenemos esta situación. Pakistán, previo a este último acuerdo, ya había tenido 21 rescates desde que se unió al FMI en 1950. Su préstamo más reciente se emitió en 2013 por un valor de 6.600 millones de dólares. Con el más reciente pacto contraído, Pakistán le dice adiós a su soberanía, ahí lo duro de la cuestión. Porque si bien a sus arcas van a entrar 6.000 millones de dólares, ese dinero no va a poder usarlo como lo necesita. Estados Unidos advirtió al país que vigilará de cerca como lo usa. Se quiere asegurar que no vaya a pagar deudas con China, que ha invertido miles de millones de dólares en proyectos de infraestructura en el marco de su iniciativa La Franja y la Ruta. Otro punto, Pepe anticipa más demanda por su crudo en este año mientras que sigue bajando producción. La organización dio un comunicado este martes indicando la demanda mundial por su crudo sería mayor a la esperada en el año 2019 frente a una desaceleración en la oferta de exportadores rivales y señaló un mercado más restringido sin lo que se abstiene de aumentar bombeo. En su reporte mensual, OPEP informó que su producción bajó ligeramente en abril ya que las sanciones de Estados Unidos a Irán se sumaron al impacto del compromiso liderado por la entidad para bajar suministros. Movimientos en el mercado Mi mesa se parece a esa mesa enorme que venían allí en Dela OPEP Brent operando a 70,86 dólares el barril WTI a 61,42 dólares el barril siempre OPEP ubicada en 70,66 A todos muchas gracias. ¡Gracias!